hola bienvenidos a la nube de juani lp mi nombre es juani y hoy os vengo a hacer un tutorial de maquillaje súper sencillo e innovador vamos a empezar con la base de maquillaje hoy perdonadme es que estoy un poquito mareada pero voy a utilizar la de gel harmony de más factor y me la voy a aplicar con la esponja y si hoy no me hagan mucho caso porque estoy un poco histérica perdida pero así vale ya ya yo creo que ya vale si vale y me la voy aplicando lo que viene siendo un poco a lo indio es la nueva moda y de verdad es que es que lo tenéis que probar porque se queda una piel a parches que no veáis la moda fenomenal si vale vale si me aplico un poco por la barbilla pues a lo mejor un poquito mejor ha quedado perfectamente a parche como es la moda india vale ahora vamos a colocar un poquito de corrector para ver si difuminamos un poco las ojeras de panda si no las podemos difuminar pues nos ponemos a la moda de el indio si se coloca en las ojeras como si fuera un río amazonas vale un poquito más por la nariz también porque así pues damos luminosidad a nuestro tabique y si lo tenemos torcido pues se nota más que bola si hay que masaje espera 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 si espera es que vale vale y ahora yo creo que vamos a empezar con las sombras vamos a hacer un ahumado vale vamos a empezar con el color más oscuro con el marrón oscuro y lo vamos a aplicar en el párpado en el párpado móvil vale vale muy bien y en el otro otro poquito vale y nos vemos en maravillosamente maravillosos vale vamos a la moda ahora seguimos con el marrón más oscurito más oscurito para la profundidad en la uve externa del ojo vale y lo aplicamos para disimular nuestras pequeñas líneas de expresión y ahora porque vale mezclamos con el otro marroncito porque colores que no me ha terminado y convence y vamos a aplicando vamos para disimular como os he dicho las líneas de expresión así nadie se va a dar cuenta de si tenemos o no tenemos arrugas que más da esto mola eh y ahora vamos a coger el doradito un poquito más a la vez izquierda izquierda ahí vamos a coger el doradito es que hoy la mano la tengo tosta de verdad sabes que yo no sé qué hago que me he tomado cubata y la tengo tonta vale vale y en el otro ojo repetimos el mismo paso vale me encanta maravilloso vale los ojos los tenemos casi casi terminados y vamos a aplicar raya del ojo porque queremos la intensidad a lo apache un poquito más a la derecha muy bien un poquito más ahí ese maravilloso es que hoy la mano derecha la tengo tonta o sea de verdad maravilloso vamos a aplicar un poquito de rabillo a lo choni de verdad sabes que vamos a hacerlo a lo choni porque para qué vamos a hacer un rabillo demasiado discreto no 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 lo queremos a lo choni venga un rabillo grande ande o no ande vale el rabillo bien marcado que se vea bien marcado de verdad y ahora empezamos con el otro ojo y pues igual repetimos el mismo proceso sacremos los rabillos muy largos que se nos vea a tres kilómetros de distancia maravilloso maravilloso es la nueva moda o sea quien no lo lleve es un loser loser sabes vale ahora yo creo que vamos a hacer las cejas porque este look no puede ir sin cejas y vamos a aplicar un fijador para que se mantengan pétreas durante todo el día hacia la no hacia la derecha de la derecha ahí tenemos no no derecha derecha ahí no ese la mano derecha la tengo gilipollas esta mañana no sé qué me ha pasado vale venga vamos a hacer las cejas cerramos los ojitos no hayamos a quedar tuertos y vamos aplicando sin apretar demasiado vamos aplicando el fijador de cejas porque así nos panchamos la chaqueta y continuamos con la ceja izquierda porque así ya pues igualamos el rostro yo creo que ya está maravillosamente fijada y para para no quedarme tuerta hoy yo creo que no voy a usar máscara de pestañas porque ya con el eyeliner de choni tenemos suficiente vamos a seguir con el rostro y vamos si ya de verdad es que es que me nota el pelo que se me queda sin volumen y es que no sé qué hacerme que me recomendáis habéis probado algún champú que funcione que os levante las raíces porque yo no bueno vamos a seguir con el bronceador vale vamos a seguir con los bronceador y el bronceador para tener unas mejillas super cargassian nos vamos a ir muy bien al bronceador que es un poquito luminoso aplicamos muy bien cogemos bien de producto para que nos quede una mejilla bien marcada a lo cardassian vale vale el pelo le estoy echando un poco de polvo para ver si me coge un poco de volumen que le vamos a hacer pero yo creo que es que no hace resultado por favor recomendarme un champú por favor vale queremos afinar un poquito la nariz y por eso aplicamos un poquito de bronceador y la papada papada que no se nos olvide la papada para disimular esas pequeños ronchillos que tenemos en nuestro cuello vale y a raíz del pelo eso que nunca falte vale perfecto ahora vamos a ir con el colorete porque donde vamos con este pedazo de eyeliner a los chiquichonis sin colorete a la derecha tenemos el colorete que es un colorete de kiko que es un color súper bonito es coral un coral precioso que va a juego con este pedazo de eyeliner vale cogemos la brocha bueno pues he preferido aplicarlo con el dedo porque así va a quedar un color bastante más intenso y aplicamos este esta es la nueva moda como os he comentado antes a lo indio si no la utilizáis sois unos losers y ya vamos a aplicar el mismo colorete como labial porque estamos en modo ahorro y nos faltan los dinerinchis y vamos a aplicarlo esto con este color coral precioso qué bonito queda a juego con el colorete si es que vale aplicamos un poquito más de colorete vale y ahora vamos a aplicar el iluminador de la misma paletita del bronceador y ya terminamos el look y ya terminamos el look vamos a aplicarlo con el dedo porque así conseguimos más potencia este es un iluminador sutil pero que aplicado con el dedo pues queda muy guay justo para ir a los botellones camioneros me falta la minifalda y el escote hay en el arco de cupido que no falte morrito morritos y en la puntita de la nariz porque como antes nos hemos afilado la nariz con el bronceador ahora iluminamos la puntita y se acabó esto es todo si tenéis alguna duda de este maravilloso maquillaje que está en tendencia os lo enseño un poquito más de cerca espero que os haya gustado muchísimo por favor no os olvidéis de darme consejos para mi pelo por favor es que vivo en un no vivir que no puedo no puedo no encuentro ningún champú que me dé volumen en el pelo por favor un consejo si me has encontrado ahora suscríbete abajo y dale a la campanita para que te aparezca en los próximos vídeos y si ya eres antiguo en el canal regálame un like para que me ponga muy contenta ahí nos vemos en el próximo vídeo chao